En esta diapositiva nos están mostrando cómo funcionan los primeros mensajeros que se unen a receptores serpentinas o receptores con siete dominios para membrana o que también se llaman los receptores que tienen siete hélices. Ejemplos de primeros mensajeros que se unen a este tipo de receptores están en glucagona, epinefrina, norepinefrina, etc. Entonces el primer mensajero se une a la hormona, perdón, al receptor o la hormona se une al receptor. Cuando no está unido el primer mensajero, el receptor está unido a la proteína G heterotrimérica que tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad LAP. Está unido a la membrana porque tiene compuestos lípicos pegados a la subunidad alfa y compuestos lípicos pegados a la subunidad gama que la anclan a la membrana. La proteína G heterotrimérica, la que realmente es proteína G es la subunidad alfa porque une núcleo activo de guanina, bien sea GDP cuando está inactiva o GDP cuando está activa. Entonces aquí como no está unido el primer mensajero, la proteína G heterotrimérica que está inactiva o que no se une el primer mensajero, entonces hay cambios conformacionales en el receptor que hacen que la subunidad alfa suelte el GDP y una GDP. Entonces la subunidad alfa se separa de la beta y la gama. La alfa va a activar transductores y también la subunidad beta y la gama pueden activar transductores como en el caso de la acetilcolígena que actúa con los ductores M2, muscarímicos 2 que activa la subunidad beta y gama y la subunidad beta y gama se une y abre canales de potasio. Entonces en este caso un factor intercambiador de nucleótidos de guanina que fue el receptor hizo que la subunidad alfa suelte la gama y la subunidad beta y gama se activaron y nos van a ir a activar enzimas. Por ejemplo, la subunidad G alfa S, S estimula adenilato-ciclaza, nos interactúa con la adenilato-ciclaza y hace que la adenilato-ciclaza se active, es decir que nos catalizará transformación del ATP en AMP cíclico y nos libere pirofosfato. Esto hace que se active la adenilato-ciclaza y se produzca la mp-cíclico y la mp-cíclico es un regulador a los círculos activadoras de proteína genasa A, por ejemplo. Ahora, la subunidad alfa es una gtpasa porque tiene actividad gtpasa intrínseca que es inducida por enzimas proteínas activadoras de gtpasa. Entonces, esas interactúan con la subunidad alfa y hacen que la subunidad alfa hidrolice su gtp, libere y que es inducida a gtp y libere un glucosfato. Entonces, el receptor si no está unido primero de cero, vuelve y se une con la proteína gt-oquimérica porque la subunidad alfa está unida a gtp. Aquí tenemos un ejemplo de glucabonio y pinafina que pueden interactuar con su receptor activa en la subunidad g alfa S. La subunidad g alfa S, unida a gtp, cataliza la transformación del ATP en AMP3-5' cíclico, el cual es un activador alfa S, un activador alfa S, un activador relacionado con la fibrosis clínica que es un canal de cloros que está en la membrana, o también nos puede fosforilar y activar la fosforilidad de clínica para inducirnos la degradación de glucógeno, o también nos puede fosforilar el fósforo a la mar para regular la contracción del músculo capiaco, o también nos puede fosforilar el factor de transición CREP que va al núcleo interactuado con el elemento de respuesta CREP para inducir la expresión de ciertos genes. También hay enzimas como la fosfodiesterasa, otras calcadas de traducción de genales como, por ejemplo, la de la transducina, alfa T y alfa transducina estimulan la fosfodiesterasa, en este caso de GMP cíclico. En este caso estamos hablando de una fosfodiesterasa de AMP cíclico que cataliza la transformación de AMP cíclico en AMP para que esté inactivo, porque ya no nos va a activar a la proteína quinazal A. La insumina es una hormona que nos activa la fosfodiesterasa para que se detrae el AMP cíclico, para contrarrestar, por ejemplo, los efectos de la desglucabón y de la adrenadía. Aquí tenemos, ya tenemos hablado de la G alfa S, que estimula la de milagrositlasis para relacionar con estas funciones. La G alfa I, que lo que hace es que la unidad alfa nos inhibe la de milagrositlasa, pero esa G alfa I también nos puede ayudar a la subunidad de beta y gamma, que a través, por ejemplo, de aceitilcolina, receptores muscarímicos 2, y a través de la subunidad de beta y gamma, nos abre canales de potasio. La transducina, que es una subunidad alfa que nos activa la fosfodiesterasa de GMP cíclico, porque así como hay fosfodiesterasa de AMP cíclico, también hay fosfodiesterasa de GMP cíclico, que lo hacen convertir el GMP cíclico en GMP para inactivar. La G alfa I1, la G alfa I1 es una subunidad alfa que nos activa la fosfolipasa C beta, que ya hay un video relacionado con ello, y la subunidad alfa nos dicen que hay fosfodiesterasa de 20, pero están clasificadas en estos 5 grupos de la subunidad alfa II y III, que lo que hacen es activarlos una GTP hace, que es la GTP hace Rho GF, es decir, el factor de cambiado de nucleótidos de guanila, que actúa sobre la Rho para activarla, para producir estos efectos fisiológicos. Finalmente, las cascadas de traducciones de señales, así como se encienden y activan, se deben apagar. Entonces, por ejemplo, la glucosa, que es un estímulo para la producción de insulina, se puede acabar la glucosa, ya no hay este estímulo para la liberación de insulina. O el primer mensajero puede distinguirse o degradarse. Entonces, nos mencionan en un ejemplo como la insulina, que puede ser tomada por las células hepáticas, y dentro de las células hepáticas puede ser degradada. La otra es que a nivel del receptor se puede desensibilizar, que no responda al primer mensajero, porque, por ejemplo, es el primer, es el receptor, o se disminuiría el número de receptores, ¿por qué? Por endocitosis y por qué una vez endocitados también son degradados. Por ejemplo, cuando hay fosforilación de serinas, treoninas o tirosina, esas aminoácidos se pueden desfosforilar. Entonces, hay fosfatas, así como es tirosina, quinazas, hay serina, treonina, quinazas, también hay tirosina, fosfatasas, y fosfatasas de serina y de treonina. Las gtp-asas, una vez, por ejemplo, la sombría alfa, por ejemplo, real, se han activado, entonces, GAPs, proteínas activadoras de gtp-asas, pueden hacer que esas encima gtp-asas, liberales en su propio gtp, para quedar unidas a gtp, y ellas mismas inactivadas. Y segundos mensajeros, por la acción de fosfatasas, por ejemplo, la fosfatasa de fosfatidinos y tores, como la PETEM, o enzimas como las fosfodiestrasas, que nos degradan tanto AMP cíclico, como AMP cíclico, pueden hacer que disminuya la concentración, de segundos mensajeros, para que se apaguen las cascadas, de transducción de señales. ¡Gracias!